Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, Recetas Fáciles. Hoy vamos a preparar juntos una receta súper fácil de bolitas de carne rellenas de huevos de codorniz. Es una receta súper fácil y deliciosa. Pues nada, vamos a ver cómo se prepara la receta. En primer lugar vamos a poner a hervir 24 huevos de codorniz. Añadir un poco de sal, agua fría y poner a hervir. Pelar los huevos, meter en un bol y después reservar. Pelar los huevos, meter en un bol y después reservar. una cucharadita de sal un poco de pimienta negra, eso es a gusto de cada uno dos huevos una patata rallada o papa un pimiento verde picadito una cebolla grande picada tres dientes de ajo dos rebanadas de pan mojadas en leche y lo siguiente vamos a remover muy bien todos los ingredientes lo siguiente vamos a formar las bolitas y rellenar con huevos si no tenéis huevos de codorniz podéis rellenar las bolitas con queso seguimos hasta que vamos a terminar toda la masa colocar las bolitas en la bandeja del horno forado con papel de horno ya hemos terminado de hacer todas las bolitas ahora vamos a untar cada bolita con huevo batido y después vamos a hornear 40 minutos a 190 grados centígrados y ya tenemos las bolitas listas y ya tenemos las bolitas listas ahora sacar en un plato y a disfrutar estas bolitas las podemos acompañar con una ensalada de papas o patatas con arroz con espagueti con lo que quiere cada uno pues nada aquí os dejo con la receta voy a cortar una bolita por la mitad para enseñaros como está por dentro mirar que buena pinta tiene es tan derechupete si te ha gustado mi receta regálame un like suscríbete y no te olvides activar la campanita os deseo un buen día y muchos abrazos chao